de evasión fiscal, de este negocio del oro y de muchos negocios. Los dueños de dos joyerías ubicadas en el sector de Villa Consuelo en el Distrito Nacional denunciaron que están siendo víctimas de un desalojo ilegal de sus establecimientos comerciales. Los empresarios indican que la sentencia del mismo carece de veracidad debido a que supuestamente utilizaron documentos falsos. Lo que pasa fue que ellos obtuvieron una sentencia mediante una falsificación de un notario público. Entonces, esa sentencia nosotros la estamos atacando y ellos ven que va a salir una orden de arreto en contra de ellos y ellos, según una fuente, acaban de dar 20 millones de pesos para que no hagan un desalojo ilegal. Los abogados de los afectados calificaron la acción como una guerra de intereses comerciales entre sus defendidos y los dueños de las joyerías de la zona. Y es una parte que son negocios públicos conocidos, altamente conocidos por las redes, por las personas, por todo el mundo. Sin embargo, esa fue la información que se le lleva al tribunal. Esa es una de las falsificaciones. La otra falsificación es una falsedad material, donde tanto la firma del notario público como el sello notarial, ambos son falsos. La otra falsificación es una falsificación. La otra falsificación es una falsificación. La otra falsificación es una falsificación. La otra falsificación es una falsificación.